Me llamas siempre cuando tienes cualquier luna Soy el único que te entiende, soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo y sin mí no tienes nada Oye, vamos mírame, ¿qué puedes pedir que no te haya dado? Oye, piénsatelo bien Y si hay alguien más, ten mucho cuidado Que soy el único que te entiende, soy el único que te escucha El único que te entiende, Pudahuel, la única que le entrega las mejores canciones Siempre con harto cariñito para ustedes y especialmente en esta celebración Alejandro Fernández